La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder y la cosa sigue así Yo comienzo a estener a jazz y me perro a medio ser Me decía si esto la vi es un niño, pero que le voy a hacer Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y va patiando Me enamoré, me na-na-na-namoré Lo vi solito y me lancé, me na-na-na-namoré Me na-na-na-namoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar lo único que estoy diciendo Vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, 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 oh Nos vamos entusiasmando Todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Oh, 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 oh Me enamoré Me na-na-na-namoré Lo vi solito y me lancé Me na-na-na-namoré Me na-na-na-namoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Baile y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es para mí o para nadie Eh, eh, para mí o para nadie Este es para mí o para nadie Eh, eh, es para mí o para nadie Me enamoré Me na-na-na-namoré Lo vi solito y me lancé Me na-na-na-namoré Me na-na-namoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Baile y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este es para mí o para nadie Eh, eh, 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 es para mí o para nadie Que se te tutela No, 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 no Me sigo Me la salita No, no No, no